lo hicimos llegamos a santa mónica a la playa en el matador miren qué belleza como quien la playa de de santa mónica esta fue el otro vehículo que me tuvieron que dar ya que el otro que andaba se me quedó en el camino se dañó el motor se apagó no aprendió más porque era eléctrica y híbrida estamos aquí con los tres hijos una amiga de alas que viene de new york